Una mujer de Sudáfrica se ha hecho viral al haber decidido desde el 2022 dejarse la barba que le crece tal como si fuera un hombre. Kochi de 42 años es una editora de libros independientes originales de Johannesburgo, quien notó que era diferente a las demás desde adolescente, sin darle importancia al principio, ya que las mujeres de su familia tenían la misma característica particular, les crecía bello en todo el cuerpo incluyendo la barba completa. Crecí acostumbrada a que las mujeres peludas como mis tías fueran vistas como bendecidas, fuertes y estrictas, así que pensé que era algo que había heredado, por lo que nunca acudí a un médico por mi bello corporal, no tenía problemas físicos. Fue a finales de 2022 donde la mujer buscó sin obtener respuesta de los profesionales en la salud, quienes descartaron que sufriera de problemas hormonales o síndrome de ovario poliquístico. Sin embargo, un médico sugirió que podría tener irsudismo, una condición que afecta principalmente a las mujeres al tener más hormonas masculinas de las necesarias. Esto hace que crezcan en exceso de bello en ciertas partes del cuerpo. Podría tener hijos si quisiera y no hacía falta ningún tratamiento hormonal, todo parecía estar bien, comentó la mujer. Tras haber intentado afeitar su cuerpo en innumerables ocasiones sin hacer gastos de las advertencias de sus familiares, quienes le decían que crecería más y depilarse tomando en cuenta de que también debía lucir presentable para su trabajo. Kochi renunció a la contienda contra el pelo y decidió adoptar su look con barba. La mujer recurrió a TikTok para documentar el crecimiento del bello recibiendo insultos de los trolls, quienes la han llamado masculina pero nunca ha dejado de lado su discurso diciendo que se ama a sí misma tal y como es, y exige respeto. Dejé de afeitarme y en cambio comencé a amarme a mí misma. Aprendí que la autoaceptación es un aspecto crucial del autocuidado, es la base de nuestra confianza y autoestima. Hoy en día Kochi intenta dar un mensaje de amor a las personas a pesar de los comentarios tan ofensivos que ha recibido por tomar esta decisión. Aunque no todos son comentarios negativos ya que muchos de los usuarios en redes sociales la consideran una mujer totalmente inspiradora y empatizan con ella profundamente. La ahora influencer quien cuenta con casi 8000 seguidores en TikTok, está orgullosa de su vello facial e incorpora el cuidado de su barba a su rutina de higiene diaria, demostrando que el conservar su barba es un medio más de expresión que se ha convertido en parte de su identidad.